El balance nos resulta altamente positivo, creo que es fundamental para nosotros los productores del sector audiovisual estrechar lazos con los colegas y los compañeros de México y de la totalidad del Mercosur y de América Latina. Me parece que es un momento histórico y lo tenemos que aprovechar. Desde la Argentina se tienen para ofrecer muchas cosas, contenidos, equipo técnico, elenco, locaciones y mucha, mucha fuerza de trabajo y mucha voluntad de trabajo. ¿En qué se ha avanzado en concreto o en qué está casi avanzado? Nosotros puntualmente estamos acá trabajando con dos nuevos largometrajes, uno es el nuevo proyecto de Israel Adrián Caetano que se llama Mala, que acabamos de cerrar una coproducción con México, que va a ser en coproducción entre Argentina y México y tal vez un tercer país de la región, del Mercosur, y el nuevo proyecto de Pablo Fendrick que se llama El Ardor que también estamos avanzando las negociaciones con México y ya hemos cerrado un acuerdo de coproducción con Brasil. En ambos casos estamos priorizando absolutamente América Latina para reforzarnos en el continente y luego salir al mercado europeo y eventualmente otros mercados internacionales. ¿Qué es lo que México demanda de la producción audiovisual argentina o necesita? Decir necesita es por ahí una palabra demasiado grande, porque además México es un país enorme con una potencialidad muy muy grande, pero lo que sí nosotros podemos ofrecer es el talento que es nuestra materia prima natural, tanto de nuestros realizadores como de nuestros creativos, de nuestros dibujantes, de la gente que hace posproducción. Me parece que ahí se está abriendo un mercado muy muy interesante. Hemos avanzado bastante en la parte de venta de películas terminadas para un sistema, una plataforma que se está abriendo acá en México de video on demand para películas por internet. Bueno, estamos trabajando en la venta de las películas que nosotros tenemos terminadas, estamos trabajando en una coproducción que todavía es muy incipiente y estamos instalando una productora aquí, una oficina, para hacer servicios de postproducción que estén ligados a los efectos especiales. ¿La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ayuda en este marco? Ayuda mucho, ayuda mucho porque nos permite, en principio nos ha permitido a nosotros que éramos productores naturales de cine, cruzar la frontera y empezar a involucrarnos en todo lo que es la televisión digital, pensar contenidos para televisión y además todo el recambio que está habiendo en este momento de las bocas de expendio por donde antes el cine, el lugar natural era una sala de cine, ahora empieza a ser la internet, la televisión digital y nos está obligando a pensar de otra manera y todo esto es gracias a la ley y a que en un año y medio de que existe la ley han pasado muchísimas cosas en Argentina y nosotros somos parte de ese cambio que ha traído la ley. Gracias. 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 Gracias.